Buenos días, parceritos. Buenas tardes, buenas noches. Por aquí hablándoles de un nuevo Kike Jaramillo. Hoy quiero traerles un video muy atípico, o sea, muy fuera de lo común. Me parece muy importante compartirles esta experiencia a ustedes porque realmente les quiero decir algo. He dejado de percibir o de aceptar trabajos en otros países por el simple hecho de tenerle miedo a montarme a un avión. Hemos superado ese miedo, quizás ahí por los laditos, pero por lo menos logramos pararnos enfrente de ese gigante que era la fobia número uno mía. Y yo creo que con esto podemos abrir un poco más de puertas en nuestra labor. Si usted es de los míos, si usted es de las personitas que ha pasado por un temor similar o tiene un gigante enfrente de usted que le da miedo derribar. Yo le invito a que se vea este videíto que nos puede abrir muchas puertas para muchos oficios. Nos puede abrir las puertas, desenvolvernos de manera más tranquila en nuestro oficio. Poder viajar sin miedo de alguno y obviamente poder así abarcar un mercado mucho más rápido. Entonces los invito a que nos veamos este video y por favor no se burlen mucho de mí porque la verdad estaba el miedo. Vamos a vernos a ver cómo nos va. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Por aquí estamos los dos temblorosos. Estamos que nos orinamos porque nada más y nada menos que le comentamos, es el primer viaje en avión. Escuche el primer viaje en avión de la señorita y el mío. Y les confieso que esa es la fobia número uno mío. Esa es la fobia más grande que yo he tenido. Y si yo supero esta fobia, ustedes tienen que superar y aprender a superar cualesquier fobia en sus vidas. Dios nos da la fuerza. Y créanme, Dios me dio la fuerza porque yo no era capaz. Yo me iba a ir para la terminal con mi esposa, ¿sí o no? No seamos ahí para terminar, pero Dios me dio fuerzas en un momento y aquí estamos en la terminal. Sí, ya les vamos mostrando cómo es el tema de la verdad y todo. Estoy orinado. Ay muchachos, ya vamos al abordaje. Pero créanme que tenemos fuerza porque esto ha sido difícil. Muchos me están gozando y se están riendo, pero esto es lo que uno llama que cada uno tiene sus gigantes. Este ha sido el de nosotros. Vamos, Sipo. Yo me asusté. Vamos bien, vamos bien. Bien nervioso. Estamos aquí en el abordaje. Y le digo que él no mandó para la escuela y no mandó para la escuela. Y quien dice que vengo, él le hizo esto de la vez. Ay, ay, ay. Póngame un avión. Póngame un avión. Ya nos fuimos. Ay, ¿cómo va? Me va cagado. Y yo voy más contenta. Les voy a grabar. Me toca ahorita apagar el coso, pero ahora les voy a grabar todo. Amor, vamos bien. Vamos bien. Ya estamos arrancando. Sí. Vamos para la pista de despegue. Pero allá es donde se cuadran todos los aviones. Pero ya estamos nosotros, como ya estamos buscando a la pista de despegue. Es que alguien va a aterrizar. Y nosotros vamos a despegar. Qué hermosura. Y nosotros vamos a ir a la pista de despegue. Y nosotros vamos a ir a la pista de despegue. Y vamos para arriba, para arriba. Y yo... Bueno, acabo de despegar. Ya estoy full quieto aquí, sudando frío. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no. No sé si se sienten algo de pasitos, pero bueno. Ahí vamos ahí, tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué me... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.